Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 Bien, bloque número 2 y si de algo saben los japoneses es de emprendimientos tecnológicos pero también de un método que ya venimos hablando en otras oportunidades Vicky Claro Mati, vamos a hablar nuevamente del método Kaizen de mejora continua en esta oportunidad con unos especialistas que visitaron la ciudad de Rafaela y pudimos entrevistarlos Se trata de Andrés Ciambotti al cual tuvimos posibilidad de entrevistarlo no se pierdan la nota, así conocen más sobre este tremendo método Hola, mi nombre es Andrés Ciambotti, soy vivo en la ciudad de Rosario, soy ingeniero industrial tengo una empresa de consultoría que se llama Stock Zero y vamos a hablar específicamente del Kaizen y su implementación en empresas y en la vida real Kaizen es una filosofía de vida y de aplicación cotidiana en las empresas que sirve para mejorar en pasos cortitos, graduales y continuos todos los días un poquito la operación y la vida de lo que hacemos es un método, una metodología japonesa originalmente y su fundador o el referente máximo es Masakimai, una persona que aún vive que es bueno, es como el gurú de lo que es el Kaizen como referencia de empresas que lo aplican el icono mundial es Toyota, por supuesto pero los resultados que consigue son más que a la vista incremento de productividad, calidad, mejora para la vida de las personas y para la sociedad pero no hay que perderse que no todas son Toyotas esto se aplica muchísimo en pymes, en el mundo, en empresas más medianas, más chicas y acá en Argentina también es un campo que atraviesa a todas las empresas por igual la aplicación de la metodología Kaizen en las empresas básicamente lo que aporta, lo que lleva es un aumento muy importante en la productividad y la calidad de lo que se hace esto es fundado y motorizado básicamente por todas las personas de la empresa por eso es un cambio que aporta además de los incrementos que te nombro un cambio cultural hacia un enfoque como objetivo y como recorrido de un cambio cultural en la empresa donde todas las personas viven y transpiran esta metodología hay un aporte de las IT, de las tecnologías nuevas hoy es muy conocido como la industria 4.0 o las tecnologías informáticas hay un aporte pero cuando está montado sobre Kaizen lo que hacen es ayudar a automatizar y a hacer de una manera más sistemática cuestiones humanas que están mucho más sujetos a error pero siempre fundado en los conceptos y en la metodología Kaizen un ejemplo práctico vamos a ver la aplicación de Kaizen en una empresa inicia siempre por lo que se llama la 5S que tiene que ver con la aplicación del orden y la limpieza al poco tiempo, 6 meses, un año, poquito más, poquito menos un cambio muy importante en cuanto a la visión de la empresa en cuanto al orden, al lugar delimitado, los espacios de trabajo de los espacios de tránsito y por supuesto un cambio en la mentalidad y en la forma de trabajar de todas las personas que componen este lugar de trabajo una aplicación en una empresa de tecnología por ejemplo es usar lo que se llama el ciclo, ciclo de mejora continua planear, hacer, chequear o verificar y actuar en consecuencia estos ciclos de tener un plan, implementar una mejora verificar qué resultado de esa mejora y luego actuar o retroalimentar mejorar permanentemente sus procesos productivos y de gestión el método Kaizen es aplicable a cualquier organización separemos, organización puede ser un gobierno puede ser una organización intermedia como una federación una cámara industrial, un sindicato, un colegio o puede ser aplicable dentro del punto de vista empresarial a una empresa de producción, de manufactura o una empresa de servicio esto lo podés aplicar en una fábrica de mesas y sillas por ejemplo que tenemos acá o las cámaras que nos están firmando en este momento o lo podés aplicar por ejemplo en un banco, una empresa de servicio o un estudio de abogacía o el estudio de grabación donde estamos ahora para la aplicación de Kaizen creo que lo mejor o la recomendación que yo te puedo dar después de tantos años de recorrerlo practicarlo y hacerlo y asistir a empresas a implementarlo es incorporarlo en uno, es lograr uno entender de qué va esto con el Kaizen este concepto de mejorarse permanentemente adaptarlo a la realidad donde te toca estar y a partir de ahí empezás a emanar y verdaderamente ser un agente de cambio en la gente Highteki, muchas gracias por el espacio, la predisposición la oportunidad de hablar sobre estos temas que tanto me apasionan y estoy a disposición por cualquier consulta, sugerencia o nuevo contacto que realicen ¡Suscríbete! 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 Bueno, muy bien, nuevo bloque de Hi-Tech y gracias Andrés por compartir con nosotros tus conocimientos sobre un método que se aplica también para la vida. Claro, porque no es un método exclusivo para grandes empresas, Mati, sino que lo podemos aplicar todos nosotros. Muy bien, llega el momento, uno de los más importantes del programa, uno de los más esperados, se trata nada más y nada menos que de mundo Techie. Así es, Mati, la sección en donde les compartimos todas las noticias sobre tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos. Si te parece, la compartimos. Por fin está a la venta la Atari VCS, la consola retro del Atari originalmente conocida como Atari Box. Luego de algunos retrasos por errores en el diseño, finalmente la compañía logró lanzar el tan ansiado producto que funciona como un híbrido de consola de videojuegos y PC que permite jugar más de 100 juegos del Atari Arcade y Atari 2600, optimizados para controles y televisores modernos. Además, el dispositivo permite acceder a las aplicaciones más populares como Netflix, Digne Plus, Amazon Prime Video o Facebook, entre muchas otras. Como si fuera poco, el Atari VCS también cumple algunas funciones tradicionales de las computadoras, por lo que permite ejecutar Windows, Chrome, iOS o Ubuntu como sistemas operativos. En cuanto a los aspectos técnicos del producto, este posee un procesador AMD Ryzen R1606G, 8 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. También incluye dos puertos USB 3.1 en la parte delantera y dos en la parte trasera, acompañados además por salidas Ethernet y HDMI 2.0. Para todos los fanáticos de las consolas retro, Atari VCS ya está disponible en el sitio oficial de la compañía y tiene un precio base de 299 dólares. También está a la venta una versión de lujo con control y joystick incluidos a 399 dólares, aunque estos últimos pueden adquirirse por separado. Fuente, Core. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Muñoz Electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938. San Martín, esquina Pueyrredón, Rafaela. La empresa china Unitree Robotic lanzó un perro robot de compañía que promete incluso acompañar a sus dueños a correr. Similar al ya reconocido modelo spot producido por la empresa norteamericana Boston Dynamic, este robot denominado Unitree Go 1 tiene un valor 27 veces menor debido a que su función principal no es ejecutar tareas industriales de fuerza o alto riesgo, sino más bien resulta de acompañante social y de ocio para los humanos. Por el momento, la batería de Unitree Go es bastante limitada y solo tiene autonomía para una hora de operación, por lo que es probable que la empresa anuncie mejoras en los próximos meses. Su peso es de aproximadamente 12 kilos y por dentro este robot de origen chino cuenta con un CPU de 16 núcleos y un GPU de 1.5 Deraflop pensado para procesos de Machine Learning. Además, posee conexión a internet y 5 cámaras de gran angular estéreo que permiten destacar objetos y sensores hipersónicos a distancia, lo que lo vuelve un excelente accesorio de seguridad. Una de sus configuraciones más innovadoras es la función de acompañamiento inteligente que le permite acompañar a sus dueños cuando salen a correr, pasean o realizan actividad física. Se espera que Unitree Go esté próximamente disponible para la venta. La empresa ya dio a conocer que el precio base rondará en los 2.700 dólares, mientras que las versiones Premium se acercarán a los 8.500 dólares. Fuente TecnoGic Entertate 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 El ingeniero Marcelo Espina, docente de la Facultad de Ingeniería de la Unicent Olavarría, convirtió un Henkel de 1960 en un vehículo 100% eléctrico para demostrar que es posible transportarse utilizando menos energía que una tostadora. El experto en energías renovables aseguró que se valió de experiencias previas con vehículos solares, Pampa, para diseñar el proyecto que prueba que es posible cambiar la matriz energética y generar transporte de bajo impacto ambiental. Espina eligió el modelo Henkel porque gracias a diseño, tamaño y concepción, resultaba la mejor plataforma disponible para convertirse en un vehículo eléctrico enchufable. Sin embargo, antes de poder incorporar la tecnología de tracción eléctrica, el ingeniero debió dedicar un año entero a la restauración completa del automóvil que adquirió en la misma ciudad de Olavarría. Entre las múltiples modificaciones, Espina colocó un motor Brasgel de alta eficiencia de 5 kW, 48 voltios, con controlador eléctrico de velocidad. También incorporó una batería de polímero de litio con BMS y un cargador enchufable a la red domiciliaria de 220 volts. Además, colocó en la tapa del tanque de nafta original un conector de carga tipo 2. Solo para lograr el sistema de electromovilidad y adaptaciones mecánicas, Espina invirtió cerca de 3.000 dólares. Hoy utiliza el vehículo para circular en áreas urbanas, ya que cuenta con una autonomía de 60 kilómetros y un tiempo de carga de 6 horas. Fuente Autobloc. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, volvemos de este impresionante mundo técnico con unas notas re lindas, vamos a decir así. Y me encantó esta sobre el Atari porque yo tuve, en mi primer videojuego, tuve la posibilidad, el privilegio de tener uno que se llamaba Edu, que era así, mirá, al parecido. Vino mucho después, pero era más o menos de la familia. Y yo me pregunto, ¿este vendrá con esos primeros juegos? ¿Me traerá nostalgia? No sé de lo que estás hablando, así que no te puedo responder, pero sí te puedo decir que... 2.990. Claro, no, no estaba ni en proyecto, pero sí puedo decir que el robot de 2.700 dólares está bueno, tiene muchas funciones, lo que me parece que está mejor es que no pide nada más que una carga de batería, no es una mascota demandante. Así es, bueno, y este autito ratón se manejará también con un mouse, chiste de la producción, vamos a hacer una pausa, espero que les guste. Ya venimos. Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Un espacio de capacitación de negocios en la web. No docios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien amigos de la tecnología, estamos llegando al final de nuestro programa, Vicky. Así es, bueno, les mandamos un saludo muy fuerte a todos los que están del otro lado de la pantalla, en especial a todas las señales de cable y de televisión digital abierta que nos acompañan en esta novena temporada de High Techie. Les voy a mandar un saludo muy especial a Ramón Baulia de San Guillermo y a toda la gente de Santa Fe, Santa Fe Capital también, que nos ven muchísimo. Muchísimas gracias por seguirnos cada programa. Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida para que Vicky. Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue... High Techie. 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 Eliminar el... Podés comprarte el celular que... Yo tuve mi primer videojuego fue el... En el día internacional del chiste. Ah, me tocaba a mí. Sí, venía bien. No sale, no me jodan. Estén atentos. Michael. Maker. Sonamaker. Coworking. Estás rompiendo las pelotas con la pelota. De... Hola, señor bombero. Este es difícil, ¿eh? Raymond Martinez. Alejandro Gribarello. Kevin Gómez. Alejandro bateando a la cama. Espera. Matalo. Pero se cagaron a trompadas mal. Se regolearon para todos lados. Matalo. Hoy es el día internacional del chiste. Empezaba a contar algo y terminó haciendo el chiste. Y todo el mundo dice, ¿estás hablando en serio o después? Gracias por toda la información que has visto. Engineer. Qué año. Porque la gente que ve... Bueno. Yo no quisiera vivir al lado de tu hijo. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero salieron adelante. Dale. Pa' 200. Tres. Para mí diez. No estarían contando el reemplazante. Una producción de Multimedio GS.